Porque es la madame sabe todo, la mujer con que quiero soñar. Hola, hola. Soy madame sabe todo. ¡Feliz año nuevo! ¿Ya envió tu preguntita? Por favor, porque acá hablamos de todo. Y mira que esto es mi ropa de verano con un cabello nuevo y todo. Porque hace un calor de los infiernos, ¿no? ¡Ay, qué cosa! Pero hoy tenemos una preguntita de una amiga que está saliendo con una persona. ¿Quieres saber si el sexo va a ser bueno? No sé, tengo que preguntar. A ver, no, a ver, a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Empezando, bueno, va haciendo sexo, ¿no? Este está con felicidad. A ver, a ver. Amiga, mira. Mira que esta persona que está saliendo es rubia, ¿no? Así es lora. Y hay un problema. Porque lo mejor sexo para tú es con la persona de cabello negro. Sí, porque hay toda esta combinación en el mundo, ¿no? A veces pensamos, esto no da cierto, esto da cierto. Pero hay una matemática cósmica que tengo que prestar atención. Entonces, para tú, amiga, es mejor que no haza sexo con esta persona lora. Pero, 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 si tienes tiempo, va a salir una vez, va a salir otra vez, va a salir un montón de veces. Entonces, sí, es un negocio bueno, es un negocio bueno, porque aprende rápido, ¿no? Y también puede descubrir otras técnicas, técnicas sexuales que pueden ser muy favorables, muy favorables. Entonces, piensan que sí, pero si va a salir una vez solo, no va con expectativas, porque no hay mágica también, ¿no? Encuentran un corpito y piensan que sale así un furacón, un orgasmo cósmico, no es así, ¿no? Pero está bien, y si tú quieres saber cuál es el mejor tipo sexual para ti, envía una solicitación que yo contesto, envío la respuesta así, ¿está bien? Sí, quiero verlas oír, quiero verlas cantar y hablamos.